en línea, perdón, a Linda Romero. Linda Romero es el binomio a vicepresidente de Bolívar Armijos por el movimiento, por el grupo Amigo, a quien vamos a ver, ya la tenemos a doña Linda, la entrevistamos hace, ¿qué habrá sido? ¿Un mes que conversamos con usted más o menos? Estuvo aquí en la calina. Estuvo acá, pues, estuvo acá en la calina, estuvo, así es. Qué gusto de saludarla, buenos días. Aquí estamos en el diálogo de 1999, le mandamos un abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va esa campaña electoral? ¿Cómo van las cosas? Qué gusto me va a saludarle. Yo me siento en casa cada vez que me invito. Sientas en casa, qué bueno. Siempre con amor, recorriendo el Ecuador, ese Ecuador profundo, ese Ecuador rural, que hemos venido trabajando junto con Bolívar Armijos, hemos estado por la Sierra Centro, y pues nuestro recorrido va por ahí, ¿no? No hay que dejar de quitarle al Ecuador la esperanza de escoger buenos candidatos que tenemos toda la gana de sacar adelante el país. Y qué gusto compartir con ustedes este espacio. Perfectamente. Hubo una... Bolívar Armijos dijo que había tenido una amenaza, unas amenazas. ¿Sabe usted de lo que se trató, Linda? ¿Puede comentarnos algo? ¿Está en posibilidades de comentárnoslo? No, la verdad, no he podido conversar profundamente del tema porque nosotros estamos básicamente enfocados en hacer una campaña puerta a puerta, pero como saben, los candidatos somos fácil blanco de mandar mensajes negativos al país y creo que esto es lo que hay que erradicar. Esto es realmente lo que tenemos que poner en acción, no solamente el gobierno que viene, sino este gobierno. Y ustedes venían justamente dialogando sobre la indignación que tiene la gente, sobre todo con el presidente de la República actual. Y eso es lo que tenemos realmente que desvincular. Tenemos que entregar un Ecuador seguro donde podamos caminar en paz. Si no, cada vez, créanme que en cada campaña hay una zozobra, ¿no?, de lo que puede acontecer. Y nosotros somos seres humanos, al igual que todos ciudadanos, pero que hoy estamos poniendo el pecho a las balas. Y creo que, pues, todos a la larga nos toca ir con cautela, ¿no?, con prudencia, pero no dejando de creer en el Ecuador y lo que podemos cambiar. Perfecto, queda claro. Ahora, como siempre, y mi pregunta es de rigor, en los recorridos que usted hace con Bolívar Armijos, ¿qué es lo que más le pide la gente? ¿Qué es lo que le solicita? ¿Qué es lo que le dicen? Para que la audiencia lo sepa. Bueno, la verdad, créanme que cada vez que recorro el país se me destroza el corazón porque hay situaciones muy dolosas, sobre todo también en la parte rural donde hemos hecho la base, ¿no?, y prácticamente donde viene nuestro candidato. Y lo que nos pide son cosas básicas, servicios básicos, alcantarillado, agua potable. Creo que es importante ver que en la era en la que estamos, con todas las conexiones que existen, el agua potable, el alcantarillado, el internet, no hay, por cierto, zonas rurales. Y también la gente pide, ¿no?, y sobre todo estuvimos ahora en la provincia de Chimborazo, fuimos a visitar algunas comunidades indígenas donde también los suelos están erosionados, no hay dinero para pagar la uria, no hay realmente la asistencia. Me contaba realmente un campesino que encontré, me decía, ha ido tres veces a Quito y no podemos nosotros acceder a un crédito, se está muriendo, la gente en el campo se va. Y yo me pregunto, Eduardo, ¿qué hacemos si la gente sale de los campos? ¿Quién va a garantizar el tema de la soberanía alimentaria? Por eso es muy importante que nosotros pongamos los ojos en el agro. Es lo que nos va a dar subsistencia de poder mantenernos, y sin embargo hay algunas comunidades olvidadas donde otros candidatos no han podido ir al recorrido, ya es ver ese ecuador profundo, ese ecuador desde adentro, desde nuestras montañas, nuestros ríos, la gente, y sobre todo lo que preocupa mucho es que la gente está abandonando los campos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para incentivar realmente el agro si no damos mayores oportunidades, como lo que estamos haciendo en nuestro plan de gobierno, a los jóvenes en crear también estas universidades públicas en línea y poder también dotar de tecnología, porque esto también hará que los jóvenes no inmigren a las grandes ciudades donde realmente tienen muchísimas casos de mendicidad? Eso es lo que más me ha tocado el corazón y lo que tenemos que cambiar con el gobierno, con Bolívar Armijos. Y en cuanto a la seguridad, y en cuanto a la seguridad, Linda Romero, binomio de Bolívar Armijos del grupo, del movimiento Amigo, candidata a vicepresidente de la República, ¿qué le dice la gente de la seguridad y del empleo, por ejemplo? Bueno, yo creo que todos, cuando vamos a visitar esto, lo primero que la gente dice, bueno, ¿y qué va a dar? ¿y cuál va a ser el tipo del empleo? Pero mírame que va a dar algo súper importante acá, es qué es lo que nosotros también vamos a implementar en el tema del agro. La seguridad es un tema súper álgido, que lo vivimos nosotros diariamente. Imagínense las personas que salen a expender en la calle, gente que tiene que tomar transportes de un lugar a otro, que tiene que ir así con las cosas, con el afán de que nadie le robe. No podemos vivir. Uno se le acerca y la gente quiere huir porque dice, ¿será que me quiere robar? Yo creo que es volver a la institucionalidad también. Ahora, pues, recién en este gobierno ha llegado municiones, están dotando de armas, pero realmente ha sido el espacio muy lento, en la contratación pública han tenido problemas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que accionar desde ya conjuntamente con estas políticas anticorrupción y esta estrategia criminal que ya ha venido ejercitando también a través de la cooperación internacional? Necesitamos reforzar. Necesitamos capacitar también a nuestros policías porque, claro, pues, si uno tiene un arsenal de armamento y uno no tiene, pues, retrocede. Y esto es por un tema de supervivencia. Por eso es muy importante también que la comunidad, que las ciudades se unan, que aprendamos también a ser buenos vecinos. Yo creo que esta práctica también es ser solidario con uno y el Estado garantizar el tema de la seguridad. Porque no podemos. Mira que la delincuencia ha llegado hasta las zonas más altas. Entonces, no estamos hablando de las grandes ciudades. Estamos hablando que están robando el ganado. Están hablando que, por ejemplo, la migración extranjera también está causando problemas sociales de delincuencia. Entonces, hay que cortar de raíz muchísimas cosas y también el tema de movilidad humana. También hay que poner todo extranjero que venga realmente a trabajar en nuestro país. Sí, pero no podemos también permitir que nuestras fronteras estén abiertas constantemente y entre cualquier persona delincuente o criminal a venir a interrumpir el trabajo que hacen nuestros ecuatorianos. Y creo que ante eso la seguridad es un compendio de muchas cosas. Porque con seguridad garantizamos trabajo. Porque así también hay inversión, inversión local, inversión extranjera, incentivos que hay que hacer también para mantener la dolarización. Y eso también va a llevar a que nuestros indígenas, nuestros campesinos también puedan vender sus productos y no en intermediarios a precio de huevo. Donde realmente la situación allá es complicada. Tú pagas dos cebollas, un dólar en un mercado y el costal de cebollas desde Chimborazo, que llega el intermediario le paga cinco. Realmente creo que esa brecha, esa polaridad que existe son las que tienen las condiciones de vida a nuestras zonas rurales en el país. Eso también es dentro parte de la seguridad, de poder mejorar la productividad del Ecuador. Y es de lo que estamos trabajando con todos los cinco ejes que ustedes ya conocen de nuestro plan de gobierno y que lo hemos venido socializando en el país. Linda, le saluda Ramiro Cepeda. Ramiro, qué gusto me va a saludarlo a usted siempre. Linda, para identificar el Ecuador profundo, ¿por dónde han transitado? Porque sí me gustaría ponerle nombre a los sitios por donde Bolívar, Ramiro y usted, Linda, han transitado para tener una idea de todos los insumos que usted nos dice a lo largo de esta entrevista de donde los ha obtenido y palpado en sus recorridos. Bueno, mi querido Ramiro, hemos estado por Manaví, hemos estado por los ríos, hemos estado en Esmeraldas, donde realmente estos temas son muy álgidos, no solamente por el tema de delincuencia, sino por la falta de recursos y la carencia que tiene la gente, incluso por estos temas de los desastres naturales. Hemos abordado Chimborazo, estamos en Bolívar este viernes. Bueno, pues sí, con Bolívar estamos trabajando de manera independiente juntos porque no alcanzamos a recorrer todo el país en todo este tiempo, pese a que hemos venido lo haciendo. Entonces, tenemos datos de la Sierra Centro, tenemos del centro del país, del norte del país, de la parte de Manaví, de Guayas, de los ríos, donde hemos podido palpar eso, mi querido Ramiro, donde no nos hemos quedado solamente en las capitales de las ciudades, de las provincias, sino nos hemos ido a las zonas rurales, a donde realmente hay la necesidad, donde usualmente no llegan o solamente pasan los carritos con la publicidad de los candidatos. Pero yo creo que cuando nosotros palpamos, realmente conversamos con los presidentes de las juntas parroquiales, incluso hasta con los tenientes políticos, que son los que a diario tienen que vivir el tema delincuencial, es donde podemos o le puedo ofrecer los datos que le comenté recientemente sobre las situaciones que existen. Pese a que hay los alcaldes que dicen haberse preocupado por muchísimas partes rurales, hay dos lugares donde no llega ayuda. Solo para mostrarle un dato, aquí muy cerquita, en Quito, donde estoy yo, en la parte de la zona periférica de Quito, en Amaguaña, hay Cuendina, créame que hay una desnutrición infantil impresionante, y estamos muy cerquita del Valle de los Chillos, donde hay gran cantidad de fábricas, donde hay un potencial industrial, y donde hay una mendicidad increíble, donde hay problemas de salud mental, de discapacidad, y eso es un tema latente, aquí muy cerca de Quito. Imagínense lo que puede existir en todo el Ecuador. Si pudiéramos tener un teletransportador y todavía tener realmente esas herramientas, podríamos llegar a más. Pero hemos llegado a estas zonas rurales, donde también nuestros presidentes, a través de las juntas parroquiales, hemos podido ir a su llamado también, no solamente por hacer campaña, sino también por poder haber ese Ecuador, que le decía, ese Ecuador profundo, que necesita un respiro, que necesita inversión, que necesita que también esas personas que cuidan la tierra, también tengan las mismas oportunidades que las personas que estamos en la ciudad. Usted no ha de creer en las encuestas, porque también la tienen en lo más profundo de las encuestas, así como en lo que usted está visitando. Pero, ¿en qué cree usted? Porque, ¿cómo cree que va a ser la sorpresa, si es que va a haber alguna, del trabajo que ustedes vienen realizando a lo largo y ancho del país? ¿Cómo cree que se va a manifestar? ¿Cómo ve la aceptación? Porque, como le digo, hasta ahora las encuestas, y todas, coinciden, tanto en el primer puesto como en el último. Así es, mi querido Ramiro. Le había dicho la vez anterior, son sondeos, y obviamente cuando la gente decide en las urnas, es realmente donde podemos apreciar la aceptación popular. Y eso, pues, tendremos que esperar el 20 de agosto. Mientras tanto, Ramiro, tenemos que trabajar con ahínco, con amor, siendo incansables, caminando por nuestro Ecuador. Y por eso, pues, nosotros venimos realizando esto. Queremos el apoyo de nuestro país, del apoyo de la gente, de las ciudades grandes, de las pequeñas, pero eso, la decisión, va a tener realmente nuestro querido pueblo ecuatoriano, que elija bien a quién va a poner realmente en una silla de carondelet, pese a las situaciones complejas y dolosas que vivimos en esos momentos. Creo que acá las palabras me quedarían cortas para decir si las encuestas o no tienen la razón, pero aquí lo que tenemos es que apelar al corazón y a la confianza del pueblo ecuatoriano. Es ahí, solamente en las urnas, donde podemos ver sus verdaderos pronunciamientos. Cuando el corazón le voy a pasar a mi compañero Enrique San Martín, que le voy a pasar la carpeta para que tenga el secretario de comunicación cuando sea poder ahí. O sea, están, están, me invitaron a Guayaquil también, hay que ir. Tienen que venir, la esperamos con todo cariño. Para que lo entreviste a Bolívar ahí para el secretario de comunicación. Te lo encantadísimo. Qué alegría trabajar con estos compañeros maravillosos. Sí, 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 sí. Ese toque de alegría. Oiga, póngale un bordo, un bolo, póngale. Claro, claro, tiene que venir para acá, linda. Oiga, este... Es que la política no tiene que ser aburrida, mi querido. No, para nada. Oiga, linda, suficiente con lo que estamos viviendo para ponernos con mala cara. Esto, por supuesto. Bueno. Creo que los humanos y ese calor, ese carisma que ustedes le ponen hace que las noticias se mantengan en vibra positiva pese a la situación compleja que vivimos. Muy amable, muy gentil. Damos lo mejor. Linda, a ver, hoy, jueves 3 de agosto, ya el Consejo Nacional Electoral dio luz verde para la campaña publicitaria para asambleístas. Ahora, el Movimiento Amigo y me da... A ver, hace la observación respectiva. ¿Tiene sus asambleístas o hay algún tipo de alianzas ahí? Bueno, en este caso, para mí, la invitación del Movimiento Amigo es un movimiento nuevo. Hay gente que también es nueva en el campo político, que ha venido trabajando también desde sus propias trincheras. Y, por supuesto, tenemos asambleístas en varias provincias del país y, por supuesto, asambleístas, hombres y mujeres que están en algunos puntos también liderando las encuestas como asambleas provinciales, tenemos en Santo Domingo, tenemos en Loja, donde también hemos podido encontrarnos con nuestros compañeros asambleístas para recorrer territorio. Eso es importante porque creo que un movimiento en el cual nosotros no tenemos ninguna alianza, sino más que como Movimiento Amigo, que para el público que nos está escuchando, Movimiento Amigo, es una coerción de fuerzas de varios jóvenes de varias provincias del país que se unieron para hacer esto. Por eso somos amigos, somos amigables, nunca tenemos una mala cara frente a la situación, siempre altruistas, siempre convencidos de que el Ecuador puede cambiar porque somos gente nueva, mi querido Bolívar. Claro. Ahora, ¿cuáles son los ejes, Linda, sobre todo lo que están promoviendo los asambleístas en este caso? Porque me imagino que Bolívar Armijos, usted, se reúnen con ellos y es importante llevar el mensaje, si bien es cierto, uno solo, ¿verdad? Pero recordemos que las necesidades en las diferentes provincias cambian y es importante que los asambleístas estén comprometidos con los ejes principales, pero también con los problemas de cada territorio. Uno de los principales desafíos para los asambleístas de nuestro movimiento es tener confianza y volver la credibilidad a la Asamblea. Al ser personas nuevas, pues obviamente se han adentrado en las diversas circunstancias que existen y en la parte legislativa es la creación y la emisión de leyes apoyados del Ejecutivo que queremos también participar de alguna manera en emisión de políticas públicas que vayan en beneficio del Ecuador. Pero muchos de los temas, por ejemplo, en nuestros asambleístas que también tenemos en el exterior, desde el tema de movilidad humana que les había dicho es preocupante saber que hay libre acceso muchas veces y que también hay que fortalecer estas leyes dentro de la parte de migración. En la parte legislativa también se quiere hacer cambios en el código de trabajo. Creo que hay algunas circunstancias que también pueden mejorar. Tenemos un código de trabajo realmente caduco y también se quiere a través del legislativo pues dar algunos puntos de vista y poder dar mayores oportunidades para generar más estabilidad y por supuesto nunca que pierdan nuestros trabajadores los derechos. En el tema del IES creo que hay muchísimos campos mi querido Bolívar que van a trabajar nuestros asambleístas y sobre todo también nuestros asambleístas de diferentes distritos en varias de las ciudades principales del país en el tema de los animales en el tema de género y creo que hay muchas cosas que hay que cambiar. Mira que una de las leyes también que se quedó en stand-by es el tema de la ley de la salud mental y esto también es importante. Un país que no garantice esa salud mental que es algo que ustedes saben yo vengo abanderando desde mi propia trinchera con mujeres reales creo que ahí hay que hacer observatorios sobre todo el tema de la ley y pues nuestros nuevos asambleístas deberán tomar decisiones acertadas para que no solamente quede escrito sino que se cumpla y que esto también devuelva la credibilidad a la asamblea que la gente cuando uno a veces camina también encuentra que hay gente súper indecisa que no crea a nadie que incluso nos ponen pasados políticos y ya nos dicen corruptos y eso hay que devolver la credibilidad tanto en el gobierno nacional como también en el gobierno legislativo porque esto tiene que ir de la mano creo que si nosotros hoy en día no trabajamos en una agenda conjunta llamada Ecuador pese a los a los diálogos o perdón a las a los criterios diversos pues vamos a tener fragmentación nuevamente yo creo que hoy es momento que en estas elecciones atípicas exprés pues todos seamos más conscientes políticos más conscientes de poder encaminar y enrutar bien a nuestro país por el bien de todos ¿no? Concuerdo con usted Linda efectivamente hoy más que nunca el Ecuador tiene que estar unido gracias a Linda Romero candidata a la vicepresidencia de la república por el movimiento amigo lista 16 y quien lo lidera mi tocayo Bolívar Armijo ahora por decir tocayo ahora me van a decir que también soy gracias me dice Manuel el otro día ah bueno gracias Linda nuevamente un gusto que lindo saludar a todos nuestros ecuatorianos un excelente día y siempre a votar con amor ferviente y creyendo en nuestro país muy amable muchas gracias buenos días son las 8 y 40 vamos a abrir espacio a las misiones publicitarias y de